Esto es, buenas noches a todos y quiero decirles a ustedes, estimados amigos que están en su casa, que hoy tenemos un programa muy especial, porque nos va a visitar una leyenda viva del fútbol. Un hombre que, en lo personal, lo digo como hincha de la U, usted me hizo rabiar, que lo pasé mal con esto, pero no importa, porque él es una persona que ha dado mucho por el fútbol, que tiene una historia, una inspiradora historia que también queremos compartir con ustedes y que se está retirando del fútbol y será transmisión de TVN. Buenas noches a todos. Buenas noches, Esteban Efraín Paredes. Tremendo. Qué grande, qué gusto tenerte por acá. Bienvenido, estás en tu casa. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Primera impresión, el gol, así como en las entrevistas acá en la zona mixta. Por favor, asiento, ahí está en su casa. Gracias. Y no tenía otra camiseta que, no sé, la cuestión era... Blanco y negro. Oye, hincha Colo Colo de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. Tengo la insignia aquí grabada. Y es verdad que había una foto tuya al año que por ahí ya se veía con la camiseta de Colo Colo. Sí. Mira. Era una camiseta blanca con una parecida a esta y con la insignia de Colo. Sí, porque esa polera que estabas usando es como la clásica, la histórica. La clásica. La de los ochenta, se queda bien bonito. Así es. Oye, ¿cómo estamos para la despedida? La verdad que muy nervioso. Ya. No sé si está tan nervioso ahora que la despedida o antes de entrar a la cancha, pero la verdad que en realidad que salga bien. Pero esperemos que acá la producción creo que dijo que iba a salir todo bien, así que esperemos que sea así. Esto va a ser el 25 y va a ser una transmisión a través de las pantallas de TVN y por supuesto para la gente que vaya ahí al estadio. Esto será a partir de las 19 horas en el Estadio Monumental, obviamente, porque un hombre como Esteban Pared se tiene que despedir en su casa, que es el Estadio Monumental, con su gente rodeado de cariño, de amor. Va a ser bonito. ¿Qué esperas tú de ese día? A ver, obviamente que la gente va a estar ahí, el estadio va a estar lleno. Fue un sueño hecho realidad desde niño, que quise siempre jugar en Colo Colo. Bueno, retirarme ahí, que no fue así, pero es como mi casa. Y ahora la despedida que va a ser algo muy lindo, muy especial, muy emotivo para mí, para mi familia. En realidad que tanto también luchó, que por ahí no se ve mucho, pero la verdad que estoy feliz. Feliz de poder también tener a mis hijos en cancha, que así va a ser. Espero que también lo soñé que jugaran conmigo en el último partido. Juegan ellos. Así que van a estar ahí. Ahora, pero yo creo que, y esto lo he conversado con otros colegas tuyos, que el momento de la día es un momento claro, alegre, poderlo hacer como uno soñaba, transmisión televisiva, etcétera. Pero igual hay mucho un juego, hay mucha emoción, es el cierre de un periodo muy importante que te tuvo desde la infancia hasta ahora. Y se cierra ese libro ya definitivo. Sí, fue un periodo muy largo, de alto y bajo, de mucho sacrificio. Y como dices tú, se fue un periodo que va a ser muy emotivo, tanto para mí, para los fanáticos, para mi familia. Pero a la vez también se cierra un ciclo muy lindo de mi carrera. Así que esperemos que lo que pueda ayudar, aportar en todo lo que es lo deportivo, siempre lo he dicho. Me gustaría trabajar en Colo-Colo, me encantaría y espero que el día de mañana pueda ser así. Si yo pienso en Esteban Paredes, claro, para todos ustedes será la imagen del goleador, exitoso, increíble. Uno decía, esteban estornuda, ya son goles impactantes. Pero para que llegue a ese momento en que es capaz de hacer esto, que para los rivales como eso, estornuda, ya son goles, qué rabia. Hay un trabajo de toda una vida. Vamos a ese Esteban Paredes en Cerro Navia, Villa Carrascal. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienes? Bueno, Avenida Costanera Azul, 69, 26, es donde yo vivía. A los seis años llegué ahí. ¿De dónde venías? Con mis padres de Pudahuel. Aprovecho para darles un saludo también ahí a toda la familia de Pudahuel y a mis amigos de Cerro Navia. Pero sí, fue así. A los seis años me fui de Pudahuel a Cerro Navia con mis padres, que aún no se separaban. Y ahí empezó mi historia. Empezó mi historia. Me fui al colegio a la 421 de Costanera Azul. Así que también ahí un saludo para el colegio, para el liceo, liceo 421. Y bueno, ahí fui creciendo. Mis padres se separaron creo que a los tres, cuatro meses de llegar ahí. Y ahí fue algo muy doloroso porque yo me quedé con mi padre solo. Y tuvieron que después cuidarme dos tíos, dos hermanos de mi padre. Y así, bueno, fui creciendo, fui pasando de curso, gracias a Dios. No fui tan porro. Y ya jugaba al fútbol. Pero de ahí empiezo a jugar por... Mi primer partido fue por el Tevito. Tevito. Tevito se llamaba así. Y después de ese único partido que jugué, me fui a Franca Juvenil. O sea, perdón, a Huracán, que te quedaba también ahí mismo atrásito. Y de ahí me voy a Franca Juvenil. Ya que la rivalidad era como... Tevito, Franca Juvenil era como el clásico. Ah, es el clásico. O sea, te fuiste de un lado u otro. Exactamente. No, pero era muy pequeño. Tenía nueve años. Ah, ya todavía no. No, todavía no. Y de ahí empezó la historia del fútbol, tan apasionado que era, que incluso había un campeonato a la vuelta de mi casa, campeonato de cinco, que se llama The Baby. Y los campeonatos terminaban los fines de semana a las tres de la mañana. Y mi viejo por ahí de repente, como trabajaba para afuera de Santiago. Y ya en ese entonces estaba con la actual pareja que tiene, que es Matisol Velázquez. Que fue la que también me crió, me dio los valores. Porque mi padre pasaba mucho tiempo afuera. Y... Y como te digo, terminaba a las tres, cuatro de la mañana los partidos. Y ahí yo jugaba, pero jugaba no sabiendo a mi padre. Y me iban a pedir permiso para poder jugar. Y así fui creciendo. Después ya a los once años, don Marco, que a mí como mi padrino del fútbol, me llevó a Oga Italiano, de mi primer club, con Mario Moreno, me imagino. Ah, pero un maestro de eso. Un maestro, un maestro del fútbol, también como iniciador, como creador. Claro, formador. Así es. Y ahí vivía mi madrina, cerquita del entrenamiento. Y me iba en la micro, de repente me iba a dejar, de repente me iba solo en la micro. A los once años, era... La verdad que era muy, muy, muy complicado. Bueno, bueno, me gustaba el fútbol. Me gustaba el fútbol. Después del colegio me iba y me iba a entrenar. Estuve muy poquito. Estuve como tres, cuatro meses. Porque se me hacía muy largo el viaje. Me desarronaba ya a La Floría. Prácticamente eran dos horas. Y yo tenía un problema. Que me subía a la micro. ¿Ya? Y me dan náusea. ¿Te mareabas? Claro. Y Marisol, que era la señora de Iparg, me echaba un limón. Ah, bueno, ya. Me echaba un limón y... Y claro. De repente... ¿Este cayó con los protestos? De repente me bajaba. Y de repente... Claro. Estoy invocando ahí, cambio, bajarlo. Y fue complicado. Y de ahí ya definitivamente no fui más. Bueno, déjame retroceder la máquina porque a mí me interesan estas historias porque esta historia, a lo mejor usted, que está en este momento viéndolo, conoce a alguien, tiene a alguien, conoce a un sobrino que quiere dedicarse a esto. O no solamente en el fútbol, en otras áreas, ¿no? Y yo soy convencido de que no basta con tener un talento. Hay que trabajarlo y esfuerzo y sacrificio. Y no solamente lo que pasa dentro de una cancha en el caso tuyo, sino que también lo que pasa fuera de la cancha. Tú retratabas ahí, tus papás se separan. Apenas llegan a vivir ahí, tu mamá se va y tú te quedas cubriendo con tu papá. Eso igual a uno le afecta. Uno después entenderá las razones, no tiene por qué juzgar. Pero en ese momento es un golpe. No, fue un golpe muy fuerte. Creo que yo necesité mucho a mi madre. Tenía seis años. La verdad que sufrí bastante. Lloraba casi todas las noches. Estábamos con mi padre. Mi padre no iba a trabajar porque también estaba muy apenado. Uno después entiende, como tú dices, cuando ya es maduro, entiende que la separación es igual de dos. Acá no hay que echar la culpa ni a uno ni a otro. Lo que más a mí me dolió fue que yo quede solo. O sea, obviamente con mi padre, pero hubo un tiempo donde no vi a mi madre. O sea, hubo un tiempo igual, un poco largo, fueron como siete o ocho años, donde yo no la vi jamás. Hoy día yo no le aprovecho nada. No le echo la culpa. El tema ya lo hablamos. Pero a mí fue complicado. Qué importante eso, Esteban, que llega un momento que uno desde la adultez puede entender y puede comprender lo que pasó. Claro, pero efectivamente cuando tú eres niño tú sientes que te falta algo y uno desde esa mirada de niño siente que, como un poco egoísta, que por qué me pasa esto a mí. Y lloras y pateas la perra y es natural que eso pase. Sí, espero que no se enoje porque la otra vez hablé de esto mismo y igual como que lo dolió un poquito, pero bueno, ya igual yo creo que me va a entender. Yo la hablé, como te digo, con ella y también le aprovecho de mandar un saludo. Así que nada, con mi hermana también. Se fue con mi hermana, mi hermana Solange. Y también fue doloroso. O sea, pero bueno, ya el día de hoy no hay rencores. No hay nada. Así que eso. Ese es un aprendizaje, que de pronto uno siente que lo que te pasa en el momento es como ¡Ay! El mundo parece que se estuviera cayendo a pedazos delante de uno. Pero si uno tiene la capacidad de serenarse o de tener paciencia, entenderá que en algún minuto, mirando en retrospectiva, las cosas tienen una lógica. A veces uno tiende a juzgar muy rápidamente. Pero tiene una lógica, por algo pasada, esto, tu madre tomó una decisión buena o mala, los papás siempre nos vamos a equivocar, tratamos de hacer lo mejor para nuestro hijo, pero parte de la vida. La vida es así. Si uno supiera cómo hacer todo, si uno viniera con un manual de instrucciones, sería todo mucho más fácil. No, exacto. Te digo, uno claro, le da rabia, le da impotencia, pero después uno entiende la vida, entiende que... ¿Cómo fue esa vida con tu papá y con Marisol, que fue la pareja de tu padre? Al principio igual fue complicado porque yo era introvertido, salía a la calle y de repente no me quería entrar, no le hacía caso. ¿Eres rebelde? No, no, pero soy introvertido, me gusta la broma, el tuit. Pero ella la verdad que se ha portado muy bien conmigo hasta el día de hoy. Nunca me pegó. O sea, eso es algo que yo lo valoro mucho. Siempre me habló, si bien no le hacía caso, pero después con el tiempo la fui queriendo, la fui entendiendo, que también fue una etapa también dolorosa y creo que al pasar los años después uno también le da las gracias a ella de que estuvo a mi lado, de que también me llevaba al colegio, me defendía como mi madre. Y bueno, hasta el día de hoy le agradezco todas esas cosas que me entregó cuando era un niño. Marisol te llevaba a los entrenamientos. De repente me llevaba a los entrenamientos. Porque tu viejo viajaba. Sí, a mi viejo viajaba mucho. Viajaba mucho y no tenía tiempo. A Bartos no le gustaba el fútbol. A mi viejo le empezó a gustar el fútbol cuando yo estaba en Santiago Morny, pero ya cuando ya estaba consolidado. Ahí recién no iba al estadio. Lo veía por televisión. Cuando estaba en Coloclo también. O sea, era algo que... De haber ido a cuatro o cinco partidos. No te puedo creer. Y lo típico que ve que los futbolistas se le dan un gol y se lo dedican a los... Y no estaba ahí. No estaba. A la cámara. Papá, para ti. No, pero bueno, o sea, es lo que hablábamos antes. Así es. Si uno lo podría juzgar, pero ¿para qué? Si la gente es como él. Y hay que creerlo de esa forma. Porque además, no es que él no te ame. No, no. Hago pruebas de ello. Así es. Sino que es otro la razón. Sí, ¿no? Dice que se ponía nervioso, que por ahí a lo mejor, bueno, fuimos a un par de partidos y nos ganábamos, empatábamos, perdíamos. Así que puede haber sido mufa también. Lo hubiéramos llevado más seguido. Para los clases universitarios. Caballero, venga con nosotros. Tenía que haber ido. Tenía que haber ido. Pero fue para el 216, ojo. No hubiéramos gastábamos plata llevándolo al estadio que evitándonos los goles con Esteban Paredes. Oye, estamos con Esteban Paredes el día de hoy. Es una historia muy linda la que estamos compartiendo con ustedes. Y todo esto de cara al partido de despedida de Esteban, que será la transmisión de TVN este día 25 de marzo. Un día marcado en la agenda de muchos hinchas del fútbol. Y por supuesto de aquellos que irán al estadio monumental a despedir a uno de sus grandes referentes en el mundo del fútbol. Un hombre que amó esa camiseta y que se lució con tantos goles. ¿Hay algo, Esteban, en tu historia que a mí me gusta? He leído mucho de ti, de tu historia, de tu esfuerzo, de tus sacrificios. Yo decía antes de entrar al aire, que en esta historia de superación tuya, de no solamente tener el talento, ser bueno para la pelota, sino que además el sacrificio tuyo, de los que están alrededor, pero también de lo que implicaba la vida. Tu papá lo pasó mal, en un minuto estuvo a punto de tomar una decisión que podría haber impedido lo que estamos conversando el día de hoy. Son cosas que pasan y la vida está llena de esos momentos. ¿A qué te refiere? Que es un momento que tu papá como que quería... Sí, sí, sí. Bueno, él me lo contó. Bueno, igual es algo... Igual como... Me gusta contarlo siempre. Pero sí se intentó suicidarse conmigo en el metro. Sí, sí. Y no tan solo mi papá lo pasó mal, yo creo que mi mamá también con mi hermana también lo pasaron mal. Pero no, no, sí. Porque también me contó cosas y... Y los dos al final tomaron caminos diferentes y la separación se sufre, mucho. Pero sí, se intentó suicidar conmigo en el metro y... Y bueno, Diego Grande y justo ese día iba pasando un amigo de él y le dice que estoy haciendo acá. Que no me hagas nada de lo que te puedas arrepentir. Y ahí se lo llevó. Qué increíble, porque son pequeños momentos que marcan la historia. Afortunadamente eso no ocurrió. Y a pesar de todo eso, por eso lo traigo a colación, no es por el mordo de la historia, es porque a pesar de todo eso, tú seguiste en tu empeño de salir adelante, de tirar para arriba, reconociendo que había algo en ti que era una pasión, que era el fútbol, que además tenías el talento, pero le pusiste ese extra para llegar a competir en las grandes ligas, porque, como decíamos, no basta con el talento. No, no, basta con el talento y el apoyo también. El apoyo, creo que después yo me caso y mi señora para mí fue un apoyo, pero fundamental. Sin ella también no se podió lograr todo lo que se ha logrado. Ese fue el pilar fundamental que tuve yo en mi carrera después que debuté. Nos casamos súper joven. ¿A qué edad te casaste? Fue en el 2002, tenía 21 años. ¿Súper joven? Sí, ella tenía 23. ¿Jovencitos los dos? Sí, jovencitos los dos y nos casamos en Portomón. ¿Y por qué en Portomón? Porque mi suegra dice, bueno, Jenny dice que se quiere ir para, me quiere seguir a Portomón. Y le dice, mi señora, que si te va, tenés que casarte. Y bueno, y lo casamos. Y sin decirle a nadie. Ah. Yo no le avisé a mi padre, a nadie. ¿Y cómo, cómo? Pero en algún minuto le tenés que contar, papá. Después que me casé, le conté. Papá no sabe qué. Y no, igual se enojó, no lo podía creer. Esperá, esperá, esperá. Porque una cosa es como, hola papá, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el fin de semana? Ah, fue casado, me casé y demás. No, no fue la cuestión. No, sí, sí. No, fue ahí, bueno, ahí. ¿Qué rebelde, papá? ¿Y qué te dijo tu viejo? No, después ya entendió, no, hijo, que sea feliz, no, no. Pero fue así. ¿Y qué? ¿Hay que ser valiente para ser para tomar decisiones o sea? Así es, y ella me siguió, me siguió en mi camino. ¿Y a Jenny la conociste dónde? En el colegio. ¿Desde el colegio? Ella tenía 15 años, ella tenía 17. ¿Ella? ¿Ella es mayor? Sí. Ah, mira. Sí. Estaba como agrandado, mirando para arriba. Sí, sí, sí. ¿Pero en el colegio ya tenían onda? No, éramos amigos. ¿Amigos solamente? Sí, éramos amigos y después se fue dando, dando y bueno, de segundo a tercero, medio, como que pego el estirón un poquito yo, porque era un poco más bajo, demasiado bajo, y ahí como que empezamos a tener onda y empezamos a poder hablar. ¿En el colegio? O sea, claro, desde ese punto de vista que se hayan casado tan jóvenes, se entiende porque venían con una relación larga. O sea, pero sí, fue de ese momento. ¿Y los papás de ella estaban de acuerdo con que tan jovencita? Sí, bueno, también los papás se separaron también, no sé si estaban de acuerdo, pero mi suegra sí. Bueno, mi suegra, claro, que le dijo si te vas con él, si te vas a casar. Sí, sí. Te ríes solo porque esas decisiones no son fáciles. No son fáciles. Pero fue una linda historia. Tú decías que había sido importante tu mujer una vez que se casaron, pero insisto con este recorrido, ¿quién iba contigo ese entrenamiento? ¿Quién te llevaba a las canchas? A ver, cuando yo llego a Santiago Morning, que fue a los 15 años, 15, 16 años, yo iba al colegio y del colegio me iba a entrenar, de repente sin almorzar, me subía a la micro, de nuevo con el limón. Con el limón, de verdad. Sí o sí tenía que subir con el limón. Y de ahí tenía que ir a entrenar al SAUSAL, que eso que eran las torres, con un Américo de Espusio. Perfecto. Que ahí entrenaba Santiago Morning en esos años, que fue en el 95, 96 y 97. Esos tres años entrenaba ahí Santiago Morning, entrenaba en el primer equipo en la primera cancha, después en las divisiones menores más abajo. Y ahí yo me iba solo, me iba solo en la micro. También dos horas, dos horas para allá, dos horas para acá, la micro llena. Eran esas libres, chicas más encima. No, no, y día tras día, día tras día, incluso el profe le decía, profe, el viernes no me voy a poder quedar a taller, porque era taller todo el día, yo estudié mecánica automotriz. Y el día viernes era todo el día, profe, no puedo quedarme. ¿Te entendían? El profe sí, el profe futbolero también y me entendía, después ya tenía que darme una prueba o cualquier cosa. Claro, para nivel, para compensar. Así es, porque era todo el día, yo me quedaba hasta la una, hasta la una de la tarde, y era hasta las seis, siete de la tarde el taller. Ahí, arreglando los motores, viendo lo que pasó. Pero, pero como te digo, fueron quince, dieciséis, diecisiete años, solo, en la micro. Tengo una anécdota que un día tomo la micro de vuelta y venía tan cansado, que cuando la tomaba de vuelta, venía vacía, porque era el paradero que era, pero a una cuadra. Ya. Y me subo y me quedo dormido, y desperto en el paradero del otro lado. ¿Te despertaron los choferes? Me despertaron, porque yo tenía que tomar dos micro, tenía que tomar dos micro. Tomaba una de Costaneda Azul, hasta Carrascal con Neptuno. Perfecto. Y en Neptuno tenía que tomar la otra hacia el Sausal. Y me quedo a dormir más o menos largo. Oye, ¿sabes qué? Es bonito pensarlo. Claro, en el día a día es duro, pero es bonito pensar todo lo que tuviste que hacer. Porque, claro, para la gente Esteban Paredes es el goleador de Colón. Pero, ya, algunos dirán, sí, pero lo vimos en el Santiago Morning. Ay, la rompió. Pero nadie sabe el sacrificio, lo que se hace en las inferiores, faltar a clase, que te piden la nota, sacar adelante tu carrera, estudiar. Puta, cuidarse físicamente. Son muchas las instancias a las cuales hay que tener. Y a veces no tenemos todas las herramientas para enfrentar todo eso. Y de todo lo que tú estás diciendo, cumpleaños de tus hijos, de tu señora, de tus padres, de tus hermanos, de todo, también te pierdes muchas cosas. Y es un sacrificio enorme. La gente por ahí de repente no entiende. Por ahí la gente juzga sin saber todo lo que uno vivió, todo lo que uno pasó. Y como yo, creo que deben haber miles y millones, no tan solo acá, en todo el mundo. Pero sí, el sacrificio, una enormidad, cuidarse, levantarse temprano todos los días y ir a entrenar. Podo de entrenamiento también, entrenamiento invisible. Yo, cuando estaba en Santiago Morning, he terminado de entrenar, o la temporada, por ahí nos daban dos meses de vacaciones. Y yo paraba diez días, dos semanas, y después me iba a correr al cerro. Imagínate. Para mantener. Para mantener. Y de repente llamaba al profe Justo Farrán, le decía, profe, voy a ir al cerro. Yo te acompaño y me decía, y corría, y corría, y corría. Y después a la larga es un sacrificio que uno después le dice, bueno, si no hubiese hecho esto, a lo mejor no hubiese llegado a donde llegué. Totalmente. Totalmente, es verdad. Cuánta gente con talento para el fútbol, cabros que uno ve en las pichangas, oye, cabros, bueno, bueno. Y no tan solo para el fútbol, o sea. Bueno, para todo, claro. Para todo en la vida. Yo creo que todos hacemos esfuerzo para poder lograr las cosas que uno quiere, los sueños que uno tiene o que tuvo desde niño, para poder estar donde uno está ahora. Oye, Esteban, ¿cómo fue ese momento en que se abre la posibilidad de llegar a Colo Colo, el cuadro de tu amor, lo que siempre quisiste, el gran anhelo de tu vida, quien te llama? Cuéntame, ¿cómo fue esa historia? A ver, estaban los tres equipos en carpeta, los tres equipos... ¿Los tres grandes? Tres grandes. ¡Chu! ¿Qué un juez dirigente la uva? ¡No te voy a mentir! Estaban los tres en carpeta, claro, después de haber hecho una buena campaña, todo... Sí, pues salgo goleador yo en Santiago Amor, goleador del torneo. Claro. Y ahí... ¿Cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía 28 años. ¿28 años? Y ya... Sí, pues ya no te bonito no era. Es una edad ya que... ¿Para el fútbol? Que para el fútbol igual no es... No es una edad que, decir, te pude irte a Europa o te pude ir a jugar al extranjero. Creo que estaba por ahí en el límite. Y me llama Sergio Morales, que Sergio Morales era mi representante. Bueno, todavía es. Y me dice Esteban, me dice, está la U, está la Católica, y parece que se va a medir coro-coro. Parece tú. Y yo digo, ah, digo yo, así como es. Digo, no, me dice, coro-coro, digo, coro-coro, lo digo yo. Y me pasa a buscar, y me dice, ya, me dice. O sea, me pasa a buscar, me subo, a los 10 minutos lo llaman, porque nosotros le damos una reunión. Y lo llaman, me dice, ya. Le llaman y le dice, ya, colo-colo, está listo, me dice. Tenemos que ver el contrato. Claro. Y yo digo, no, ahí me dice el relojo, y digo, no, y Sergio me dice, y las lucas, me dice. No importa, le digo. Ah, pero eso es un buen punto, porque uno podría decir. No, le digo, no, no. Incluso. La oferta económica. Incluso, incluso, que las otras dos ofertas. Eran mejores. Eran mucho mejores que la de colo-colo. Pero la camiseta era el amor por la camiseta. Y yo ganaba casi lo mismo en Santiago Morning, que fue lo que me están ofreciendo en Colo-colo. Ah, ¿en serio? Ah, no, fue un salto, al menos, en ese primer año. Imagínate. Y yo, no, no, a mí le digo yo a Sergio lo que no. Colo-colo, colo, 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 colo. Dijo, íbamos a firmar el contrato. ¿Ya? Estaba don Rui Tagle, estaba Miguel Nazul, Luis Faúnde. Miguel Nazul por Santiago Morning, Rui Tagle por Colo-colo. Por Colo-colo, entonces era el presidente. Y estaba todo ok, todo ok en la mesa, todo ok. Y me dice, y dice don Miguel, dice, ¿pero nos pueden esperar una semana? Y yo como, digo, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? No, es que tenemos una oferta de un equipo árabe. Y yo le cierro los ojos y yo veo a don Rui Tagle como, como que dice, ¿de quién me están hablando? Y ahí como que yo reacciono. Digo, a ver, digo don Miguel, creo que es una falta de respeto lo que está haciendo. Porque ya tenemos todo acordado. Claro. Y no puedo decir ahora, hoy día, justo en este momento, que tiene una oferta de un equipo árabe. ¿Sabes qué? Como me paro yo y digo, no juego más. Y me agarra don Luis Faúnde. ¿Ya? Que yo tenía mucho, tengo mucho afecto con él. Que él me conoce desde muy niño, que desde cuando llegué a Santiago Morning. Y me dice, Esteban, tranquilo, me dice. Me dice, tranquilo. Oye, ya estaba ya como alterado. Me llevó a una oficina. Y me dice, tranquilo, que lo vamos a hacer. Ah, no, pero don Luis no puede hacer esto. Le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, ¿quiere jugar en Colo Colo? Sí, quiero jugar en Colo Colo. Ya, tranquilo. Y ahí, después, después de, no sé, una hora, dice don Miguel, ya, ya, Esteban. Quédate tranquilo, que vamos a firmar. Pero Colo Colo nos teníamos que estar en el estadio para jugar ahí. Estaba ahí con la... Hasta que así... Más sabe el diablo. Hasta que así, después ya llegaba Colo Colo, ya, bueno, ya sabes. ¿Qué sentiste en ese momento que te pusiste la camiseta? La típica de la firma y te ponías una camiseta del cuadro que ha sido, la misma camiseta que tienes con la foto hace, cuando tenías un año. Pero ahora te la pones en serio. Pero por un lado está cumplir un sueño y por otro, las expectativas que hay sobre ti de no defraudar. De rendir. Claro. Porque había muchos jugadores que pasaban desapercibidos en Colo Colo. Y más encima, la siete, o sea, la que usó Caceli. Claro. La que usó Bartichotto. O sea, después Alexis, que bueno, después Alexis tuvo poco tiempo, pero... O sea, la usaron... Claro. Ídolos, ídolos que son en el fútbol chileno. Y bueno, Alexis mundial también. Don Carlos. Y yo digo, bueno, vamos a ver para qué estoy. Claro. Y me pongo la siete y digo, ya, de acá no tengo que salir más. Llega el primer partido, patamos, y el segundo ya hago un gol y le doy un paseo a Lucas Barrio. Y ahí después dije, ya, se va Lucas Barrio. Tremendo peleador también. Extraordinario. Voy a hacer un paréntesis aquí porque se va Lucas Barrio justo en el segundo partido, que lo vamos para el Dortmund. Sí. Y anteriormente cuando jugamos en Correloa juntos, jugamos dos partidos y también se va. Y se va Colo Colo. Era ya como una tradición. Y claro. Y cuando se va, llega el tercer partido, jugamos con la Bodeconce en Concepción. Y la gente igual está, o sea, ustedes nos fueron nuestros goleadores y decían, yo llevo dos partidos. Ahora, ¿quién va a aparecer? Claro. Bueno, y gracias a Dios hice los tres goles. Ganábamos 3-0, 3-1, no recuerdo. Y ahí ya como que despegué. Y después, bueno, la final con Católica después ya salimos campeón, hice dos goles. Y ahí ya como que ya dije, no, ya, esta es la mía. O sea, no me voy mal acá. Extraordinario. Esteban Paredes conversa con nosotros esta noche acá en Buenas Noches a todos. Y les quiero contar a ustedes, estimado amigo que nos está viendo hasta ahora y que está ahí atento. Y todavía tenemos muchas cosas más que conversar con él. Pero antes, estamos listos para hablar de todos los temas. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor lugar para realizar la mantención de tu Nissan? No busques más. Lleva al servicio oficial Nissan, un servicio de alta calidad donde el 90% de los clientes, entre ellos y yo, los califican con nota máxima. Nos conoce las condiciones y agenda toda hora en Nissan.cl. Nissan.cl con dos S, Nissan.cl. Estamos con Esteban Paredes, una leyenda viviente del fútbol chileno. Goleador histórico de nuestro fútbol y de la camiseta de Colo Colo, como lo vemos atrás ahí, lleno, celebrando con su tatuaje, con alegría. Estamos conociendo su historia. Deme, por favor, tres minutos y al regreso les contamos más de lo que ocurrirá este sábado y que usted podrá ver a través de las pantallas de TVN. Ya regresamos. Esteban Paredes, ¿cómo lo haces? Pide tu sábado del día a solo 2.900 pesos, solo en Sábway. Ya lo sabes, el sábado del día espera por ti. Estimados amigos, les quiero contar del restaurante Incamapu, gastronomía peruana, acá en Providencia, en Seminario 130, también en Calera de Tango, paraero 12, en Instagram, arroba Incamapu.cl. Nos permite recibir a nuestros invitados, Esteban Paredes, Esteban Efraín Paredes, es nuestro invitado de Esteban Neftalí. Oye, es una linda historia, es un lindo momento que podemos compartir con Esteban, que tendrá su máxima expresión este día sábado. Desde las 5 de la tarde empiezan las actividades, según me cuentan, 5 y media, en el Estadio Monumental de Colo Colo para tu despedida. Cuéntanos un poco quiénes van a estar, quiénes te van a acompañar, a ver. A ver, claro, como tú lo has dicho, las puertas se abren a las 15, perdón, 17 horas, y a las 17.30 es el partido que vamos a jugar mis amigos, un equipo con mis amigos, a lo largo de mi carrera que prácticamente jugué y fueron más emblemáticos para mí. Que, bueno, Arturo Vidal. ¿Arturo Vidal va a estar? Ah, bueno. Sí, va a estar, va a estar. Me lo dijo que iba a estar. ¿Ya? A ver, Ezequiel Miralle, que jugamos junto. Perfecto, sí. Colo Colo también. Justo Villar. Justo Villar, al parquero. Justo Villar. Paraguay. Así es. Barroso. Barroso, defensa. El Pájaro Valdé. El almirante, Pajarito Valdé. Pajarito Valdé. Gonzalo Fierro. Gente de Santiago Morden también va a estar. Ya. Fernando Manrique. Perfecto. Michael Río. Mira. Jaime Caro. Jaime Caro también. Somos Washington Torre. Buena. Va a estar Calule Melende. Buena. Arturo Sangüesa. David Enrique. Héctor Arturo Sangüesa. David Enrique. David es muy simpático. Muy simpático. Vecino mío. Saludos. Somos grandes amigos. Así que también va a estar. Gabriel Suazo. Gabriel Suazo también. Chino Millar. ¿Ya? Manuel Neira. Manuelito. Tremendo. Oye, pero súper. Un tremendo equipo. Hay dos equipos muy buenos. Y ese va a ser como un mezclado. Va a ser. Vamos a ser todo equipo en realidad. Perfecto. Hasta mis hijos. Mara. Eso. Me detengo aquí. Permítame un segundo. Me detengo ahí un momento. Porque qué lindo poder jugar en una cancha que tú amas. Como la del Monumental con tus hijos además. Sí, no. Va a ser muy emotivo. Yo creo que va a ser algo que va a quedar ahí para toda la vida. Para toda la vida en mi corazón. Y siempre, siempre lo quise. ¿Qué posición juegan ahí? Uno juega de nueve y el otro juega de diez. Ah, pero están ahí. Están ahí, sí. ¿Y tú ves ahí quién? Sí, pero ya no juegan ya. Ah. No, ya no juegan. Desistieron. El más grande está en la universidad. ¿Ya? Y el más pequeño va en segundo medio. Perfecto. Buscaron otro camino. Otro rumbo. Esperemos que mi amigo también, el Pailita pueda jugar también. ¿Pailita lo invitó a jugar? Ah, ¿y juega, Pailita? No sé. No sé. Ahí vamos a ver si juega. Vamos a ver si le ponía a Copano al otro lado y lo va a perseguir todo el rato. Así que ahí puede que haya algo. Oye, muy buen lote de futbolistas. Yo creo que va a estar entretenido. Está entretenido. Ese partido de los amigos de Esteban Paredes este día sábado. Gonzalo Fierro, que es uno de los nominados para este partido, nos mandó un saludo. Adelante, pistolero. Hola, Tanque, querido. ¿Cómo estás, hermano? Paso por acá para poder saludarte, para poder agradecerte también todo lo que nos entregaste en tu carrera como futbolista. Llevamos mucho tiempo compartiendo, tenemos una amistad grande. Seguimos compartiendo fuera del club como jugadores de fútbol. Y ahora ya en una etapa distinta como ex jugadores. Y siempre ha sido la misma persona y eso lo agradezco. Agradezco que el fútbol nos haya entregado la oportunidad y a mí en especial de poder compartir contigo dentro de una cancha. En concentraciones, en viajes, en la selección. Fuimos parte quizás de una historia muy linda del club y creo que tú lo que conseguiste te lo mereces. Te lo mereces porque sé que en algunos momentos que uno no lo pasa bien como jugador y en el caso tuyo creo que las veces que a lo mejor no lo pasaste bien, supiste salir adelante con tu esfuerzo, con tu entrega, con tu trabajo. Y eso demuestra todo lo que entregaste en estos años de carrera como futbolista. Tus logros y la verdad que no es menor. Así que felicidades, compadre, por eso. Sé que estás a las puertas de jugar tu último partido ahí de fútbol. Yo te imagino que la emoción la tienes, te deseo lo mejor. Cuente conmigo para lo que necesite siempre, compadre, siempre. Siempre, la verdad que la amistad que formamos tanto dentro como fuera de la cancha para mí va a ser siempre valorable. Ahí está el mensaje de Gonzalo Fierro. Lindo, lindas palabras. Lindo, linda amistad, además, no solamente camarín. Sí, sí, más allá de lo futbolístico o de lo fútbol, uno tiene que ser persona. Y como capitán que él fue, como capitán que yo fui, siempre nosotros entregábamos, le entregábamos más a la gente del club, que de repente a nuestros mismos compañeros, que la gente del club no se ve cuando nosotros salimos campeones. Y a esa gente también hay que valorarla, porque son los que nos cuidan, son los que nos dan la comida en el casino, son los que nos lavan la ropa, los que nos tienen todo bien para nosotros poder desarrollarnos dentro de la cancha. Y creo que la persona esa queda y por eso que nos quieren tanto dentro del club. Qué bonito eso, mantener lo que significan los espíritus, los valores de cada institución, de respeto para con la gente que trabaja en el club, para con las divisiones inferiores, para el fútbol femenino. Y ese es un legado que como capitán tiene que ir pasándose de generación en generación. Gaby Saso también era igual, ahora está Esteban Pabé, que también es mi gran amigo. Así que eso es lo lindo del fútbol. Porque claro, a uno lo ven como ídolo, pero no es tan así. Si uno no es persona, el ídolo se puede caer. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el ídolo no es solamente por lo que hace la cancha, sino que especialmente porque es capaz de compatibilizar lo que hace dentro de la cancha y lo que hace fuera de la cancha. Lo que dice, cómo actúa. Muy bonito. Y no tan solo jugador, ustedes también, como animador, como cantante, creo que es lo mismo. Yo siempre digo que esto que se ve es como el partido de nosotros, ¿no? Son nuestros 90 minutos, pero si después tú no mantienes una coherencia con lo que estás diciendo acá... Así es, así es. Ningún sentido. No, y te iba a pedir, perdón, te iba a pedir que animara la despedida, pero como eres de la uno, pues... Mira... No, mamá, ¿sabes quién va? ¿Quién va? Leo Capriles. Leo Capriles. ¿Sabes que me pasó una vez una anécdota con eso? Con Maricela Santigán. Mira, una vez yo era embajador de una marca de autos que auspicia la camiseta de Colo-Colo. Y yo animaba a los eventos de esa marca. Y me dicen, oye, es el lanzamiento de la camiseta de Colo-Colo, me gustaría que la animaras tú. Dije, mira, yo no tengo ningún problema en hacerlo, pero creo que para el hincha colocolino va a ser una afrenta, sabiendo que yo soy hincha de la U, que lo haga. Claro. Entonces me dijeron, ya, pero no le ponga el color. Y dije, no, mira, insisto, yo no tengo problema. Van a tener problemas ustedes. Pero van a tener problemas ustedes. Sí, entiéndanlo desde ese punto de vista. Porque si yo fuera hincha de Colo-Colo, diría, ¿por qué esto? No, pues hay tantos... Bueno, entendieron al final y hicieron de otra manera, pero está bien. Son empresarios, no ven. No, no ven el otro sentido, no entienden cómo piensa el hincha. Exactamente. Los hinchas tenemos una manera de pensar que es marcada por nuestra hinchada. Yo, pero con mucho respeto, yo no tengo que ver, pero bueno. Oye, un amigo mío, seleccionado nacional también, un hombre que es muy gracioso, fue gracioso dentro de la cancha, no porque fuera chistoso, sino porque lo hacía muy bien, sino que es muy gracioso, tiene mucha gracia. Está en los medios, el Toby Vega. Marcelito. Un tremendo. Por favor, Toby, ¿qué es lo que quería decir? Hola, Esteban, querido, ¿cómo te va? Sé que estás con Eduardo, se viene tu despedida a estadio lleno con todos los colocolinos. Espero que la pases muy bien, junto a toda la gente que va, tus compañeros, tus amigos, tu familia, tus viejos también, que son maravillosos, que tuve la suerte de conocernos, que me atendieron muy bien a mí y a mi señora. Y por lo demás también, que hasta en la historia del fútbol chileno. No como goleador solamente, sino como uno de los grandes jugadores que he visto yo en la historia del fútbol chileno. Así que disfruta harto y pásala muy bien. Y como persona, nada que decir. Te queremos harto de la casa de la familia. Chao. Marcelito, un compartido de ahí, estamos partiendo en su casa. También. Tremendo, Marcelo. Sí, sí, su señora, su familia. Que alguien como el Toby Vega te diga que tú eres uno de los futbolistas que él ha visto, porque el Toby era excepcional. Imagínate el piropo que te acaba de lanzar. Es que nosotros hemos tenido grandes futbolistas. Hay buenos futbolistas en Chile, sí. Nos ponemos a pensar, hemos tenido grandes futbolistas y... Imagínate, hoy en día, hubo dos veces hemos tenido esos futbolistas. El Toby, el Cotto. Hacen jugado en Europa fácilmente. Totalmente, sí. O sea, nos abrieron las puertas, ¿quién? Iván con Marcelo. Con Marcelo, sí. Después de ahí hubo un cambio radical. Ahí después ya, claro. Un saludo grande al Toby también. Y sigo en esta formación, porque me voy del medio campo, me voy a la construcción. Ah, está haciendo el equipo, el equipo. Estoy al mando de equipo. Este, este era de los que era. Ojalá que no nos deje lesionados después de su mensaje. Hola, Tanque. Calule por acá, amigo mío. Me dijo Tanque. No te asustes que no voy a contar ninguna anécdota de las que vivimos. Solo te quiero felicitar por tu hermosa carrera que tuviste a lo largo de todos estos años, consiguiendo logros importantes, individualmente, colectivamente. Pero me quiero detener y quedar con esos años que vivimos dentro de un camarín, donde compartimos bastantes cosas y donde fuiste importantísimo desde lo humano y desde lo deportivo. Así que te deseo lo mejor y bienvenido al Club de los Retirados. Un fuerte abrazo, amigo, y que te vaya excelente. Tremendo, Calule. Tremendo, tremenda persona como jugador, nada que decir. Y la verdad que hemos compartido ahora mucho afuera. Así que le mando un gran abrazo y también a su familia. Oye, Esteban, a ti te interesa, porque una de las posibilidades que tienen los futbolistas cuando se retiran es o seguir vinculado al mundo del fútbol, ya sea en el área dirigencial, o entrar de lleno a ser director técnico, o los medios de comunicación. ¿Has pensado? Mucho, lo he pensado mucho desde estos nueve meses que llevo retirado. Ya. Lo he pensado bastante, estudié para, bueno, estoy estudiando para el director técnico y también hice un curso que duró ocho meses, que fue director deportivo. Perfecto. Que se lo hice en Argentina con el gerente deportivo que hoy en día es de la Fiorentina. Con Burdizo. Con Burdizo, ¿ya? Burdizo era nuestro jefe de carrera con Burto Boy. Y bueno, en el mes de abril tengo que ir a buscar mi título. Ya, pero ¿dónde te gustaría estar más? Me gusta más la cancha. La cancha. Pero no como, por ahí no como director técnico, voy a volver a lo mismo desde cuando jugaba. Las concentraciones, esto, y por ahí de repente te puede ir mal. Te puede ir mal y pierdes todo lo que lograste como futbolista. O sea, te gustaría estar vinculado quizá a la parte dirigencial. Mala parte dirigencial. ¿Y en el área de comunicaciones? La verdad que me ha ido gustando cada vez más. ¿Ya? Porque me ha ido soltando un poco más. He estado como más ameno en las entrevistas o cuando estuve también de coanimador. Claro. Y la verdad que me gustó, me gustó. No sé, el tiempo lo dirá. Yo creo, Esteban, que hay un minuto que uno parte con pudor, que no sabe qué decir, qué puta que va a ser la respuesta. Pero llega un minuto que pasa una puerta y te lanzaste y te cachaste que la cuestión se distinta. Bueno, eso me pasó, o me ha pasado a lo largo de mi carrera, que cada vez me iba a soltar un poco más. Pero yo como entré, como a mí me entrevistaban. Pero en el programa ese que estuve, la verdad que me fui soltando a poco. Y me ponía a estudiar, te vi estudiando ahora. Sí, pero ya te has estudiado en el libreto. Y también me ponía a estudiar, veía los tips, todo eso. Y después me salía natural. Oye, tú comentabas algo. Una cosa que no todo el mundo. Mecánica automotriz fue lo que estudiaste. Sí. ¿Alguna vez te trabajaste con...? No. ¿Abriste el capó de tu auto alguna vez para mirar? Sí. Cambié una rueda también. ¿Cambiaste una rueda? Porque además viene uno a abrir el capó del auto y no se entiende nada. Está todo tapado. Hoy día está todo cambiado. Está todo cambiado. Es todo eléctrico hoy en día. Oye, ¿es verdad que eras el regalón del colegio? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Pero por qué? ¿Era cariñoso? ¿Caí bien a la gente? Porque sí, siempre fue amigoso. Amigoso en todo el lado donde voy. No le hago desprecio a nadie. Desde niño que sí me gustaba juntarme con gente. Tiene gente más grande. En el barrio me juntaba con gente más grande. De repente jugaba al crack. Ah. Y mi viejo tenía 16 años. Mi viejo me iba a buscar. Juegos para atrás. Claro, porque ahí... A ver, Pablo, no te desvías. Sí, pero siempre me he juntado con gente más grande. Mira. Además, un goleador histórico, estamos hablando no solamente de Colo Colo, estamos hablando de un goleador histórico de fútbol. ¿Cuántos goles hiciste al final en tu carrera? ¿220? 221 en primera edición. 221. En primera edición y 367 en mi carrera. 367 goles. ¿Cómo se hace eso? Porque no creo que uno lleva la cuenta, pero al principio uno se debe acordar, ¿no? Llego tres, llego cuatro, después ya... A ver, cuando yo hago el gol 150 por primera edición, yo digo, estoy a 65 goles. Ahí recién uno dice, ya. En ese caso era el chamaco Valdés, ¿no? Claro, el gran chamaco Valdés. Tremenda. Tremenda. Imagina la marca. Tremenda, tremenda. Y digo, ya. Ahí como que empiezo recién, digo, ya. Estoy lejos, pero a la vez, cerca. Y ya, pues, cuando ya empieza... Démole, démole. 200. Cuando llego al 200, digo, no, estoy ahí ya a 15 goles, digo, tengo que hacerlo. ¿A quién le quería hacer el gol para superar esa meta? ¿A quién? ¿A qué equipo? Mira... Dígalo, vamos a hacer... No, era... ¿Cómo toque la U? Mira, pasó algo muy extraño, no sé si está premeditado, pero después del partido de... No me acuerdo qué partido fue, que yo me lesiono y vuelvo con Cobresal. Perfecto. Vuelvo con Cobresal y ahí como que estaban todos... No, no, vuelvo con Cobresal, me parece que con Cobresal. Estaban todos prestantes porque ahí como que iba a hacer los goles y toda la cuestión. Después jugo con Palestino y hago el 2-15. Y de ahí, el 2-16 que ni me lo esperaba, dije no. Y tuve el 2-16 con Palestino. Lo tuve. Lo tuviste ahí. Sí, si no me recuerdo, me parece que fue... Después no nos tocaba la U, sino que ahí me lesiono, después de 2-15 me lesiono. Y después jugábamos con Cobresal. Y ahí venía el gol 2-16. Y ahí encima Cobresal nos gana. Nos gana 2-0 me parece. Y de ahí después ya, claro, viene la U y marca registrada. ¿Qué tenía que hacer con la U? Y ¿sabes qué? ¿Tú sabes a quién le hice mi primer gol por profesionalismo? ¿A Johnny? No, casi. ¿A Johnny? A él. ¿Tu primer gol se le hiciste? Mi primer gol en el profesionalismo fue a la U. En el 2001. Uy, dejamos hasta acá el programa, ¿eh? Dejamos hasta acá el programa. ¿Sabes qué más? Vámonos por sí. Por mucho lente azul que me puso hoy día, no hay caso. Oye, estamos con Efraín, con Esteban Párez, leyenda viviente del fútbol chilero que este sábado tiene su despedida y será parte de la transmisión de TVN. Tú lo podrás ver, podrás acompañarlo, podrás alentarlo de tu casa, pero mejor aún también lo podrías acompañar en el Estadio Monumental. ¿Hacemos la última pausa, Claudita, no? Claudita, con la camiseta, con lo colo, última pausa y ya regresamos con más de Buenas Noches a Todos. Señoras y señores, estamos con uno de los más grandes futbolistas chilenos de todos los tiempos, Esteban Párez, acá en el estudio de Buenas Noches a Todos. ¡Eh, qué rascas a ratones a patas peladas! Pero le quiero contar a Esteban Párez que tenemos un regalo para nuestros invitados que tiene que ver con un emprendimiento. Mira, te lo entrego. Mientras tanto, yo les cuento a todos nuestros amigos que Enmarcados Pro es un emprendimiento que nace el año 2019. Ábranlo nomás, es suyo. Con la idea de traer ilustraciones enmarcadas a valores asequibles para todos y todos. En Instagram lo encuentran como Enmarcados Pro, arroba Enmarcados Pro y en Twitter también como Enmarcados Pro. Ábranlo nomás, rompa, así como rompía las redes. Rompa los paveres para que vea ese regalo que es de un emprendimiento chileno para el goleador que se retira del fútbol chileno y que será transmisión de TVN. Sí, qué lindo que está, la verdad. Mira ahí, con dos camisetas de tu historia. Que fueron muy importantes. Y una portada de la tercera con el deportivo, el eterno goleador. El eterno goleador. Me agradecido por el regalo, la verdad que muy lindo. Eso es parte de tu historia. Y miren este libro que tengo yo acá, que no se lo estoy regalando yo a él, sino que él nos trae para poderlos mostrar. Que se llama El Elegido, Esteban Paredes, es un libro grueso, con fotografías, con historia, para todos los que son fanáticos, lo pueden ver ahí y disfrutar. ¿Y este libro dónde? ¿Va a estar disponible? Sí, a partir del, físicamente a partir del 25 de marzo. El 25 de marzo, perfecto, mira, El Elegido. Y además traes la camiseta. Yo traigo la camiseta que ese día se... Mira, vamos a parar para que la vean, porque ahí dice... Pared y abajo dice, adiós capitán. Que es la de la despedida, que te la voy a entregar para que te la pongas. Ah, no. ¿Me la pongo? No, no, no. ¿Qué me da miedo? La voy a entregar para que quede ahí para la producción, para que, no sé. Vamos a ver una manera de poderse la entregar. Después de entregarse a un hincha. Mira, quiero destacar una cosa. Mira, qué bonito el detalle, además, de una fotografía que vimos tantas veces. Con esa camiseta, con la camiseta de la selección chilena también, de Esteban Párez. Muchas gracias, Esteban. De verdad te lo digo, maya de la broma, ser hincha de la U. Eres un referente del fútbol chileno. Eres un histórico y no todos los días uno tiene la posibilidad de estar con un histórico en lo que sea. Y de verdad, estamos muy contentos de tenerte acá. Estamos muy orgullosos de que sea TVN, el canal que va a ofrecer tu despedida también a toda la gente. Muchas gracias por confiar en nosotros, por venir. No, agradecido a ti, Eduardo. La verdad que hace mucho tiempo que me querían entrevistar. Lo sabía. Desde chiquitito. Agradecer a la producción, a ti, al canal. Que lo dije el otro día, la despedida el 7, en el 7. Así que muy agradecido también de TVN. Gracias, compadre. Muchas gracias. No, no. Esteban Pérez. Este sábado nos vemos a través de las pantallas de TVN, despidiendo un grande como Esteban Pérez. Y nosotros nos juntamos en el próximo capítulo de Buenas Noches a Todos. Que descansen. Muchas gracias a todos. Yo iba a ser así, pero para qué. Así. Cuídense. Chao. Grande. Chao. Chao.